Que como sabiaste Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Eso nunca pasó Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos No, eres un payaso ¡Esto es enserio! En Plutón ¡Ya me tengo razón! ¿Me prestas tu verga para sentarme un rato? Aún se oyen gritos de amor ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay!